Hola mis amigas de mamás latinas, yo soy Adamari López con otro tip de cómo cuidar y cómo criar a sus niños. Bueno, yo estoy aprendiendo y sobre todo en el área de la limpieza, de cómo limpiar y cómo esterilizar los biberones, he aprendido que uno debe agarrar cada pieza del biberón, separarlas y ponerlas a esterilizar, ya sea en una ollita, en su estufa, con agua que cubra todas las partes o también lo puede hacer en una maquinita que ya viene para que usted esterilice las botellas. Si usted va a esterilizar las botellas, recuerde separar todas las partes como le dije y en los chupones yo sugeriría remover la parte del chupón de la tapa porque en la parte de atrás se puede quedar leche acumulada que uno no quiere que esté ahí y obviamente que le dé ninguna bacteria a su bebé. Lo pone todo en esa ollita, en esa cacerola y los esteriliza, igual si tiene la maquinita. En el caso de que ya usted haya hecho eso, cuando los saque, con cuidado porque el agua puede estar muy caliente, póngalos en un recipiente que solo tenga cosas para su bebé, para que así no toque ninguna otra superficie. Si usted lava las botellas en su casa, agarre un jabón para limpiar botellas de bebé, utilice un aditamento como estos que viene en cualquier supermercado o en cualquier tienda de bebé y lave su botella, igual póngala en un lugar donde no toque nada y esto solamente lo debe utilizar en las botellas que usted tiene para su bebé, no en sus vasos ni en otros artículos de la casa. Después que está todo eso hecho, si usted quiere por ejemplo calentar la leche de su bebé, póngala en un bañito maría. Nunca por favor utilice el microondas porque calienta en partes desiguales y la leche puede estar muy caliente y para revisar si la leche está bien, con las manos lavadas, usted se vierte un poquito de la leche y así sabe si su niño está tomando la leche caliente o no. No lo acostumbre, si quiere a tomar solo leche caliente, puede darle leche fría y así lo va intercalando. Amigas de mamás latinas, ese fue mi tip del día de hoy, nos vemos la próxima semana y le mando muchos, muchos, muchos besitos. Chao. Chau.